Siempre que tengamos una fracción con exponente negativo, aplicamos esta propiedad, el cual dice que primero la fracción que está ahí adentro se coloca al revés, o sea, el 10 arriba y el 9 ahora debajo. Y en el exponente ya no se pone el menos, solo el número. Listo, como hay paréntesis, ese exponente afecta a ambos, primero el de arriba. Significa 10 multiplicado por sí mismo dos veces. 10 por 10, 100. Ahora debajo, 9 multiplicado por sí mismo dos veces, o sea, 9 por 9, 81. Respuesta.